Ahí se frenó la pelota en un charco que parece imperceptible desde aquí, pero que evidentemente tiene mucha agua en esa zona. Está complicado el panorama realmente, va a ser muy pero muy difícil, parece que aquí se pueda jugar. De todos modos vamos a borrar, vamos a esperar la determinación del árbitro, que será inminente, que esto va a ser en instantes, imaginamos, suponemos, teniendo en cuenta que ya está allí, pisando y recorriendo el campo de juego. Ahí no rueda, va a ser muy complicado el panorama, ya se nota desde aquí. Seguramente querrá pisar otra zona, otra franja. Imaginamos que la que debe estar también muy pero muy difícil de transitar, es la que me parece la que se va a dirigir ahora, ¿no? Sí. En la misma dirección, va a ir hacia el otro lado, cerca del área que da a la avenida Carlos Pellegrini. Sí, hacia delante del banco de suplente del equipo de visitante, ese es otro de los sectores que hay más agua acumulada. Claro, ahí me parece que, bueno, ahí ya, quiso hacer picar la pelota, otra vez se quedó clavada en un charco. Parece muy pero muy improbable que se juegue. A ver ahí... Ahora está lloviendo con menor intensidad. Ahora está lloviendo menos, sí. Hoy llovió muy intensamente en horas del mediodía, ¿no? Pero vamos a ver, ahí se escuchó el grito de un hincha, hacerlo jugar. Claro, el tema es que si se puede y de qué manera, ¿no? A ver, Ale, consultalo. A ver, Ale. Hacen los señas, Ale, a ver. Suspendido, suspendido, perfecto. Ahora si venís a ver, a ver, a ver, tratá mientras... Mientras de... Suspendido, ahí ya está. Suspendido. Alejandro, justo con el señor Guisa, recién lo acaba de anunciar, el árbitro Gonzalo Veloso, cuando pasaron poco más de 10 minutos de la hora 15, en la segunda recorrida, intentando, pero evidentemente está muy complicado el campo de juego, razón por la cual Gonzalo Veloso ha decidido la suspensión del mismo. Ale, a ver si estás en zona de vestuarios y podés charlar con alguno de los dirigentes de Ruján.